En un nuevo video para el canal En el segundo episodio de Micra Otra vez, aquí en mi casita Ayer No, digo, ayer no En el antiguo video Chonchi me mató No, no fue Chonchi Fue esa estúpida planta que necesito venganza Pero yo sé como Ya tengo las cosas preparadas Tengo las cosas preparadas ya Uy Aprender, aprender Y aprender, aprender Pum Mi venganza Tengo una Una mina What? Mira Conectó con mi casa Le voy a taparlo en realidad Para que no se vea en mi casa esto Voy a comer esto Me voy a ir por venganza Me voy a ir por venganza A la casa de Chonchi Que está ayudada Que nunca pude matarlo Y esta es novia cae en su trampa Pero suerte que había todos sus zombies que están allí Entonces es más fácil ¿Sí? ¿Sí? ¿Quién son ustedes? ¿Quién son ustedes? ¿Son los piguelos? ¿Cómo se llamen? Yo me llamo Robert ¿Lo ves tú? ¿Qué se hizo el zombie amigable que vive aquí? No me pegas Yo te voy con mi hacha Sí, la veo No agarres el botón ¿Por qué? Porque mis amigos te van a matar Es cierto No tengo mi armadura Ya se puede avisarme Bobo Oye Mejor voy para allá Voy para allá ¡Ay! Quité las escaleras Quité dos Por cierto Listo Entonces Aquí está Mi armadura Pum 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 Y pum Y pum Y pum Te evito esto Pum Te evito esto Y dame una pepita por si acaso Esto, esto Flechas Aunque ¿Cuál sería mejor? Me voy a ir a lazos Una espada Esto Y esto Entonces Ya Voy a buscar aquí Oye que me salga algo bueno Ok Una zanahoria dorada Me sirve De noche De noche Entonces Tendré que dormir Como siempre lo hago Cuando se hace de noche Creo que una vez se me voy a la mina a minar Ok Esta es mi pecera De pechitos Bien bonitos Es mucho Y es ¡Uy! Ah Pensaba que esta cabeza de creeper que había puesto Era un creeper Este es mi espanta creeper Puse una cabeza de creeper Y un hombre aquí para que asuste a los creepers Y un gato Y una antena para que al hombre Y la cabeza Y su gorra intimidante Voy a agarrar su mente Lo demás Lo voy a dejar para después Ok Y se tiene envenenado Oye Se me dio algo El escudo Ahora que me acuerdo Porque puse las flechas En mi mano izquierda Un escudo Escucho unos zombies No sé dónde están Ok Vamos Vamos a la aventura Con creepazo Digo Con carrito En carro Ya se me ha olvidado de ti carrito Y ya sepa Reconexerte Además del fuego Que tienes a los altos Tienes El nombrecito Carrito Déjame ver tu nombre Que te vaya Listo Ahí Carrito Carrito Ahí está Carrito Ok ya nos vamos Vamos por la venganza De Chonchi Hay que acabarlo Destruirlo Y ya con el hombre malo Ok Oh wey Oh wey Te voy a quedar aquí arriba Oye Hace un sonido Un sonido gracioso Cuando salga Ok te voy a agarrar Arribota Ok ¿Cómo te voy a agarrar? No sé Uy Aquí arribota Aquí te quedas arribota Porque te quiero Y no quiero que te escapes Ahí me dio cora Aquí estoy medio cora ¿Dónde estás? Ya me había llevado todo Aún no Ya te dije Que me lo había llevado Punto Oh Oh Te quedo De estos Se están matando entre sí Toma Las flechas Disparte Edouard vino Wey Como me mató De este hachazo Hasta la próxima Voy a buscar mis cosas Y voy a llevarme mis cosas Vaya Venga pa' acá Mi espadita por suerte Esta es una cocina No te jodiste Ah no Entonces van a estar mojadas Otra vez ¿Cuántos daños hacen? Hacen cuatro Me fijo Tengo una idea Que me saca manzanas doradas Que yo he puesto ahí Manzanas doradas Sí Sí Justamente Sí Justamente A menos que ella arriba no se mueve Porque voy a morir mucho Después de dos millones de años Intentando matarlo Lo maté Y hay un creeper Gloria Cuando enviaste el paquete ¿Cuándo te dijeron que llegaba? ¿Dónde está mi? Un equipo Allí ¿Cómo llegó? ¿Cómo llegó ella a mi arco? Y me digo Allí está Y este pez Entonces voy a matar Ese creepazo Yo creo que me sirvía más esto De la mano izquierda Esto aquí Esto Acá Me coloco la armadura Ven Aléjate Japi Desvida Te voy a matar Toma Ahora Me pongo todo esto Esto Y esto Vamos Regresamos A la aventura Experiencia Venga pa' acá Chonchi Espera Este no es Chonchi Este es que Chonchi Está allá adentro Un minuto Aquí ni nada No mira dónde está Mea Allí está Entonces Me llevo esto Y listo Ya Chonchi No me va a fastidiar la vida ¿Cómo te odio? ¿Qué me dio? ¿Experiencia? Hola weis Hola weis Ay mi vieja 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 Así sí puedo Yo veo ahí uno adentro Hola Venga Venga Sacia Yo lo presté Lo que hiciera Ok Algo me está pasando aquí Uy ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Entra allí Me trae un ¿Qué está pasando? 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 y está en esta casa pero si a mí manzana, 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 manzana me ha matado ¿qué se hizo? ¿qué se hizo? ¿qué se hizo? pero mami, él pensaba cobrarme menos ¿dónde está? ¿dónde está? me están cargando hice un apuesto para agarrarlo si acaso me mataba para no ser el video largo pero ya veo un tamista ahí está ahí está sí, por suerte, lo de estos esto les impidía mucho a este chonchi pero aquí está saltando ¿qué pasa? todo lo que sube tiene que bajar ahí está ¿qué pasa? ¿qué? 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 ya me da piedad por favor soy tu mascota ya no me interesa me mataste yo no fui fueron mis cómplices pero tú lo llamaste ¿por qué haces eso? no sé oh, la nueva cosa que da luz ahora llevaste la cárcel es hora de mi venganza ay no ah ok yo me siento mejor sí yo tengo una nueva caja me voy a casar me voy a casar me voy a casar aquí puede mi carrito porque la luz no es que digamos que está tan buena carrito no te vas ok carrito nos vamos después de haber matado a este venga venga te mato con la espada ¿qué se hizo? muerto vámonos al fin he matado he destruido esa planta me caía mal y ahora no sé qué hacer no importa al menos ya vence a mi mayor enemigo la plantita y a mi antiguo mejor amigo chonchi entonces dejo de descansar guardar todo y guardar todito absolutamente todito esto fácilmente lo guardo esto aquí y esto acá me lo coloque le coloco todas las maduras que ya no voy a usar voy a guardar esto ahora soy millonario guardar esto la carne que me dio chonchi el otro pensé que había sido chonchi las flechas mesuradas las flechas que me dieron y esto lo guardo se están preguntando de dónde saqué esto es que mi mina tiene algo muy raro que se consiguen diamantes en esta capa que no es tan baja pero se me rompió el pico de piedra digo de hierro y ahora no pede nada este es el final del video espero que les haya gustado suscríbete denle like like no dislike por favor dislike digo like quien dijo eso soy yo quien mi fantasma de chonchi sigue vivo no estoy muerto pero estoy el fantasma de chonchi y voy a tomar chonchi si claro voy a dormir en paz hasta aquí llegó el video entonces que le vaya bien y hasta la próxima